Continuando los videos de International Superstar Soccer Venga, vamos a los cuartos de final ¿Quiénes avanzaron? México, Alemania, Brasil, España En el otro lado, Suecia, Romania, Estados Unidos, Italia Sustituciones, vamos a cambiar a Gómez Tenemos a Sousa Venga, Brasil España contra Brasil Vamos a ver qué sale Nosotros Atacamos a la izquierda Venga, Brasil Venga, todo España Cambio de juego Que van pase Venga, Roca Cerca el gol de Alejo Vamos a tratar de hacer ya el gol Para no tener problemas Lamento la dificultad Excelente, Paco Y Medio de juego Saca el gol de Alejo Venga, Roca Venga, Roca Venga, Roca Venga, Roca Y se la quitaron a Alejo Y se la quitaron a Alejo Excelente, Paco Venga, Roca Venga, Paco Venga, Paco Ya vimos La ubicación de todos Es todo cerca Solo y no metí el gol No metí el gol de Alejo Venga, Partilla Y... Cambio de juego Me pasé Y me la quitaron otra vez Cambio de juego Venga, Brasil Excelente Excelente Fuera de lugar Venga, Vicento Y... Marroca En ese cero En ese cero Estuvo cerca Con el de juego Y... 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 Tiro de esquina En el barco En el barco Íltimos segundos Bien, ahí Despeja la defensa Y... Cerca del error Cerca del golazo De Sousa Despeja a portero Ahí... Y... No ferreiro Tiro de esquina Última jugada Y... 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 Cerca... Saque de meta En equipo Se termina el primer tiempo Vamos a ver cuántos tiros Trece contra cero Sustituciones Todo bien Empieza el segundo tiempo Saque de banda Para... Para Brasil Santos Y... 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 Garrido Cerca de España El primer gol Cerca de España La detiene Carlos Y... Saque de banda Para Brasil Un poco más segura Hijo Saque de banda Esto va cerca Van a hacer cambios Cerca de arranco Y... Cerca Sousa Despeja el portero Carlos Fuera de lugar Vamos a hacer cambios Parece que están bien 0-0 Faltan dos minutos En el viejo En el viejo Falta 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 Y nomás No sacan Ninguna tarjeta Aquí viene Pérez Cerca de... Cerca de España Cerca de España Cerca de España Cerca de Yejo Tiro de esquina Venga Venga Veranku Estamos viendo La ubicación De los compañeros Y... Ahí Saque de meta Despeja el portero Y... Cerca de España Otra vez Saque de banda Para... Para España Cambie de juego Saque de banda Para... Tiro de esquina Va por todo Brasil Últimos segundos Venga Veranku Venga Despeja la defensa Y... Cerca de España De ganar Y... Cambie de juego Despeja el portero Ok Es todo cerca Partilla Últimos segundos Falta de partilla Solamente la marca Aquí viene Martínez Esto va a ser Callejo Despeja el portero Y... Y se termina el partido Tiempo extra Ahora... Veintiséis tiros Contra cuatro Vamos a ver Está cansado Souza Vamos a meter a Marenguez En Brasil Tempo extra Creo que es... Gol de oro En el de Silva Tiro de esquina Tiro de esquina Venga Veranku Estuvo cerca Fuera de lugar Offside Los jugadores Ya no pueden ni caminar Hacen lo que pueden Ni la roca Estuvo cerca Estuvo cerca En el yejo Despeja el portero Y... Ni falta Tarjeta amarilla Igual de España Señores 1-0 Vamos a dar repetición Gol 1-0 Tenemos tiempo Y... Y... El segundo gol de España Replay Un yejo Despeja la defensa El gol de Brasil 2-1 Si se puede Brasil A la repetición Un tirillo Y gol 50 segundos Cerca el autobol Me branco Me quitan el balón Y... Estuvo cerca Venga Roca Me llego Últimos segundos Fuera de lugar Fuera de lugar Y... Se termina el primer tiempo Todavía tenemos Oportunidad 33 tiros Sustituciones Sustituciones Venga Brasil No tengo oportunidad Tiro de esquina Más 2-1 2-1 Otra vez Ok, que no se vieron a mover Y... Otra vez, solamente defensa en el parrillo Y... Cerca Brasil Si se puede Brasil Queda un minuto Y lo habían dejado solo Saque de banda para España En equipo Saque de banda para Brasil Cerca Rivero Y cerca Brasil El empate Y gol Empató Brasil 2-2 Vamos a ver la repetición Se me hace que está bien fuera del lugar Pero síguela Como siempre Los dos faltan segundos Y le quitaron el nebladón En la roca Y gol de Brasil Señoras y señores Brasil le da la vuelta 3-2 Veamos la repetición Buena definición Faltan segundos Viene Correiro Viene Correiro Se termina el partido Y se termina el partido señores Brasil avanza la siguiente ronda Victoria Vamos a ver las estadísticas 44 tiros contra 11 Avanzamos a la semifinal Contra Alemania Y la otra semifinal Suecia contra Italia Aquí está el password Y listo Gracias por ver el video Saludos